hola a todos cómo están este es un pequeño y rápido tutorial para mostrarles cómo enviar archivos uno o varios archivos de hasta 2 gigabytes sobre la plataforma a través de la plataforma WeTransfer bueno es muy sencillo primero los archivos se generan en un teléfono celular en una cámara o en algún dispositivo de grabación o de captura de audio de vídeo digital y tenemos que sacarlos de allá entonces bueno en este caso grabamos un vídeo con nuestro celular conectamos el celular a la computadora y bueno nos aparece una ventana con el contenido del teléfono que acabamos de conectar en algunas ocasiones hay una ventana previa que te indica o te pregunta qué quieres hacer con esa nueva conexión y le tienes que poner abrir carpeta de archivos para poder visualizar los archivos que tiene dentro no sincronizar ni ninguna de esas cosas abrir carpetas archivos para que puedas visualizar los archivos que tiene dentro el celular bueno esta carpeta es el directorio raíz entramos a ella buscamos esta carpeta que se llama DCIM que quiere decir digital camera images es donde se almacenan todas las fotografías y vídeos digitales que grabamos con la cámara del celular en la memoria interna o en la memoria externa como ustedes lo tengan configurado entramos en esta carpeta buscamos dentro de esa carpeta una que se llama cámara y dentro de ella están los vídeos que hemos grabado fotos y todo bueno escogemos uno voy a escoger este creo que fue algo de un downhill que hicimos entre comunidades de ecuador entre guayaquil y quito y milagro estuvo muy bueno ok este va a ser el archivo que enviaremos por we transfer le damos clic mantenemos presionado y arrastramos hacia el escritorio y se copia es muy sencillo listo una vez copiado no necesito esta carpeta la cierro lo voy a dejar aquí al lado de un amigo en el lightroom y vamos a abrir el navegador cualquiera que utilice scrum firefox el que sea en nuestra en nuestra ventana de navegador ponemos la página web transfer puntocom ok acá tenemos el archivo de vídeo que habíamos bajado del teléfono en este caso sencillo haces clic mantienes presionado y arrastras sobre la página sobre la web de we transfer y automáticamente se sombrea de color azul y quiere decir que está aceptando el archivo que estás arrastrando sobre la página lo lo dejas aquí una vez que está aquí te dice cuál es el tamaño del archivo y acá te indica cuánto puedes todavía añadir en este envío recuerda que puede ser un archivo de hasta 2 gigabytes o varios archivos de hasta 2 gigabytes listo acá ponemos el email del destinatario en este caso es soulplatefilms arroba gmail.com un email obviamente de la persona que lo envía y acá puedes enviar alguna pequeña descripción o un mensaje de buena vibra para la persona que le envías el archivo sencillo haces clic en transfer bueno una vez que se termina de enviar el archivo se termina la transferencia we transfer nos indica que todo está bien entonces aquí viene hay que revisar el correo porque we transfer te dice que ya llegó que tienes un archivo por descargar tanto a la persona como la que envías como la persona que envió a la persona que lo enviaste le sale este correo donde le notifica we transfer que tiene algunos archivos que puede descargar y te da el link para descargarlo y todo a la persona que envió le llega este correo también de que acabaste de enviar archivos a otra persona y con el correo destinatario y todo y bueno eso es todo es muy fácil es muy sencillo enviar archivos uno o varios archivos a través de we transfer en máximo 2 gigabytes espero les haya servido preguntas y sugerencias en los comentarios denle like compartan y suscribanse al canal muchas gracias nos veremos en otra ocasión